Tenemos una muy buena comunicación con el gobernador de Michoacán, le tenemos toda la confianza, es una gente honesta, responsable, es completamente distinto a lo que había. Entonces esto nos ayuda mucho a poder trabajar de manera conjunta. No hay afanes de corrupción en el gobierno actual de Michoacán y algo que es muy importante, no hay vínculos con la delincuencia. Ahora con estos lamentables hechos, los que no nos ven con buenos ojos, dicen, estaba yo leyendo un mensaje, de que están hartos de que yo diga que estos lamentables hechos, estos crímenes no tienen que ver con el Estado. Pero no me voy a cansar de decirlo, porque esa es la diferencia. Antes los crímenes tenían que ver con el Estado. El violador principal de los derechos humanos era el Estado. Como también no me voy a cansar de decir que estamos atendiendo las causas como nunca se hacía, lamento tener que estarlo diciendo. Y otra cosa que voy a seguir diciendo, vamos disminuyendo la incidencia delictiva, ahí están los datos. Quede claro que no somos iguales. ¿Y por qué estamos enfrentando el problema que heredamos grave de inseguridad y de violencia? Cuando menos, repito, por dos cosas. Primero, porque se atienden las causas que originan la violencia. Avanzamos sobre todo porque no hay asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades, como era antes.